Don Jorge, y también usted habló del arbitraje previo a venir a este torneo, aduciendo que en la eliminatoria no habían salido las cosas bien. ¿Cómo lo ha sentido en estos dos partidos? No, no nos han pintado mal, han pintado bien, me parece. Inconvenientes así, no. Hablé del arbitraje porque se dieron hechos muy delicados en la eliminatoria. Puntualmente, como lo hemos dicho. Partido Canadá y partido Panamá. El mismo árbitro. Cuando se había solicitado respetuosamente que no porque le había tenido muchos problemas. El árbitro cubano no tiene el mundo futbolístico que tiene el árbitro mexicano, que tiene el árbitro tico, que tiene el árbitro de estos países donde hay liga. Entonces está acostumbrado a otro manejo del partido. Paró el partido, no se me molestó, el arquero sacaba cuando quiso, permitió la entrada ocho veces de la camilla, se jugó 21 minutos. Y lo que más nos molestó es que los dos últimos partidos de visitantes se los pistó a Canadá. Pues no entendemos. Hemos preguntado cuál es la base, cuál es el fundamento. Pues me parece que no está bien.